En rueda de prensa con el presidente del Partido Acción Nacional en Cajeme, Alfredo Ramírez, habló sobre las declaraciones que en días anteriores había dado el dirigente de UNORC en Cajeme, Alfonso Valenzuela Segura, además de los trabajos que han llevado a cabo en la transformación educativa y el bus honora. Alfredo Ramírez dijo que esto es un tema político, ya que las organizaciones que fueron afectadas en este proceso son aquellas que están vinculadas con el movimiento Más Agua para Todos. Por eso el Partido Acción Nacional se mantiene en la postura que este es un movimiento político y exhortamos a los partidos políticos a actuar con más madurez. A actuar con más madurez sabemos nosotros que se acercan los tiempos electorales y debemos de tener una política de altura, debemos tener una política de respeto y debemos de mantener mantenernos al margen de dañar a terceras personas. Agregó que como partido político se encuentran trabajando y haciendo las cosas con mucho cuidado de una forma muy profesional para no dañar a terceras personas y no para subir la votación del instituto político. En cuanto al tema de la transformación educativa que ha venido impulsando el gobernador Guillermo Padrés Elías, dijo que era un trabajo muy arduo y titánico. Nos tocó inaugurar una escuela en la cuestión de la pintura con 30 salones y la acabamos de terminar, la acabamos de terminar en Quechihueca, la acabamos de terminar porque fue un trabajo bastante pesado y probablemente pasado mañana empecemos con una escuela de la ladrillera, pero la que está acá, para acá, para luego del canal, ya la fuimos a ver, es una escuela que está bastante mal, bastante mal y le vamos a dar una buena pintada y ya tenemos todos los insumos aquí, ya tenemos a la gente ya para arrancar con eso. En cuanto al programa Bus Sonora, el diputado Félix Rafael Silva dijo que el gobernador se encuentra echándole todos los kilos. Porque yo creo que el ciudadano se da cuenta de cómo está, pues miras el piso y la verdad miras la tierra, la verdad, sí me tocó unas unidades ahí en el palme que estaban en pésimas condiciones, pero también estaban cobrando cuatro pesos. Ellos estaban con una tarifa todavía anterior en todo el estado y no les permitía con lo que estaban cobrando arreglar sus unidades. Ahora ellos tuvieron un poquito, un aumentito que tuvieron ellos, que se probó, pues con eso ya ellos van a arreglar sus unidades, porque sí, créeme que el transporte, exceptuando estas ciudades que, bueno, en Cajeme a veces, desgraciadamente, a veces si no prendes el aire acondicionado, como está el clima ahorita, las unidades no vienen acordes a que con las ventanitas, las ventanitas arriba, muy cerradas. Finalizó diciendo que lo primero que se va a hacer es arreglar todas las unidades que están descompuestas de las aproximadamente doscientas cincuenta que trabajan en Cajeme. Para Noticias de la Visión, informó Alfredo Zorio.